Y la subimos al carro, ya cuando la subimos al carro vimos que ya estaba coronando el bebé, le quitamos la malla y empezamos a hacer lo que podíamos. ¿Ya teníamos alguna experiencia? No, nunca. Es la primera vez, es la primera vez. O sea que prácticamente ustedes le ayudaron a dar a luz. A dar a luz, sí. En la vía pública, una joven mujer de 18 años de edad parió a su bebé antes de poder llegar a un hospital. El alumbramiento ocurrió alrededor de las 9.30 de la noche en la colonia Arcos Vallarta sobre Avenida Circunvalación Agustín Yáñez al cruce con Avenida de los Arcos. Vecina de la colonia Arenales en Zapopan, la madre primeriza señaló que los dolores comenzaron durante la tarde noche, por lo que en compañía de sus padres acudía en un camión de la ruta 51C hacia un hospital. Sin embargo, debido al inminente alumbramiento y al insoportable dolor, se bajaron en el cruce mencionado para pedir un taxi. Pero llegó un momento en el que fue imposible prolongar lo inevitable, pues la mujer comenzaba a parir el que sería su primer hijo. Afortunadamente, buenas samaritanas que circulaban por el lugar, al darse cuenta de que la mujer embarazada se retorcía del dolor en un parabús, éstas sin pensarlo se orillaron para auxiliarla. Dos mujeres descendieron del automóvil y procedieron a subirla a los asientos traseros con la intención de llevarla a urgencias del puesto de socorro más cercano. Sin embargo, según relataron, en ese momento se percataron que la mujer se encontraba coronando, por lo que ambas agarraron gel antibacterial y recibieron en brazos al pequeño. Lo que traíamos a la mano eran nada más las toallitas de alcohol a la mano que siempre traemos en el coche. Nos limpiamos las manos y pues limpiamos el área de la muchacha. Pues fue lo que se nos ocurrió, ¿no? Porque ni agua ni nada. Un instinto. Ajá. Por algunos momentos estas heroínas sin capa confesaron sentirse preocupadas, pues manifestaron que el recién nacido no respondía a ningún estímulo. Temiéndolo peor, relataron que tras algunas palmadas en la espalda, lograron que el pequeño llorara y con ello diera sus primeros respiros de vida, lo que al final trajo a todos los presentes gran alivio. Cabe añadir que los involucrados señalaron que por el lugar pasó una patrulla de la comisaría municipal en varias ocasiones, sin que estos en ningún momento se acercasen para ofrecer ayuda. Oiga, ¿vinieron policías de Guadalajara al lugar? No, de hecho los familiares de la muchacha dijeron que habían pasado una patrulla y no los quisieron auxiliar. Y no los quisieron auxiliar. No los quisieron ayudar. Después pasó la patrulla, pero pues ni siquiera tampoco nos ayudaron. Tardó la ambulancia en pasar un ratito, pero igual, pues llegaron y acabaron de hacer lo suyo. Tardó la ambulancia. Porque el bebé nació a las 9.49. 49. Nosotros tomamos el tiempo, en cuanto salió ya el bebé, luego pasamos la hora del tiempo y no. Finalmente, minutos más tarde, al lugar arribaron paramédicos municipales, quienes encontraron que la joven ya había dado a luz a un pequeño varón con 39 semanas de gestación. Los expertos en primeros auxilios estabilizaron los signos vitales de ambos, y tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al puesto de socorro más cercano, donde su estado de salud se reportó bueno y estable. Como cereza del pastel, a las heroicas mujeres se les ofreció ser madrinas del pequeño, propuesta que aceptaron gustosamente, por lo que antes de partir al hospital, ambas partes intercambiaron números telefónicos. Reporto para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna.